PESO PLUMA DESTRONANDO A LOS REYES ¿Pero cómo sucedió esto? ¿En qué momento? Pues sí, hoy por hoy los corridos tumbados, esta nueva tendencia musical que mezcla la música urbana y el hip hop con los corridos tradicionalmente del regional mexicano, han estado subiendo en popularidad y han logrado destronar a varios de los exponentes de la música urbana, colocando este estilo de regional mexicano mezclado con urbano en los primeros lugares de popularidad. Y esta fue tan solo una declaración que hizo durante uno de sus conciertos, nada más y nada menos que Hassan Cavande Laija, el nombre del vocalista de PESO PLUMA. ¿Pero quién es este joven? Es un músico de género urbano y corridos originario de Guadalajara que actualmente tiene 23 años y su fama está creciendo potencialmente. Este artista tuvo sus primeros acercamientos desde la secundaria, tocando la guitarra y posteriormente haciendo un grupo musical con sus primos, aunque profesionalmente su primer álbum se lanzó en el 2020. Y la popularidad que ha alcanzado es debido a las redes sociales y las diferentes colaboraciones que ha hecho con artistas como Natanael Cano y Junior H. Que sabemos que estos dos exponentes también de los corridos tumbados han tenido un gran auge en las redes sociales. Obviamente mezclarse con ellos dos ha hecho que su popularidad también se vea muy incrementada. Actualmente cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales en algunas de sus plataformas digitales y se superan los 100 millones de reproducciones. Ahora, con este nivel de popularidad y argumentando que ya le ganaron a Bad Bunny, ¿será posible que Bad Bunny voltee a verlo? Sabemos que Bad Bunny ha hecho sus colaboraciones desde hace ya varios años. De hecho, las principales canciones que iniciaron su carrera fueron colaboraciones. ¿Será que ahora el señor Benito podría tal vez interesarse en apoyar a Peso Pluma para crear un nuevo concepto de urbano regional mexicano? O quizá algún otro artista, alguien como Rosalía, que también tiene una forma de interpretar sus canciones completamente novedosa y en sus presentaciones en vivo logra cautivar a más de uno. Estos son los crossovers más ambiciosos que podría darse dado el crecimiento de Peso Pluma. ¿Pero quiénes son y de dónde salieron? Claro que lo primero que escucharon al hablar sobre él era un boxeador y es que es realmente una analogía correcta. Peso Pluma es una categoría de boxeo. Sin embargo, este nombre lo adoptó esta banda debido a una serie de anécdotas que le dijeron que estaba destinado que ese sería el nombre de la agrupación. Porque eso es una agrupación donde todos tienen una complexión delgada. Sin embargo, al hablar de corridos y al hablar de música urbana, necesitaban demostrar que eran unos guerreros. Por eso utilizaron la analogía del boxeo, llamándose ahora Peso Pluma. ¿Cuál será el siguiente éxito de Peso Pluma? Vamos a estar al pendiente y créeme, te lo haremos a ver.